Vamos ahora con nuestra sección, Mercados en Perspectiva, con Juan Musi. Juan, muy buenos días, buen jueves. Hola Luis de Auro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que escuché muy mal el audio, pero ¿cómo estás? Muy buenos días. Ah, buenos días. Te escuchamos muy bien, Juan. Adelante. Mira, simplemente comentarte, hoy es la reunión de política monetaria, bueno, de decisión de Banco Central Europeo. Está el mercado con una gran expectativa, de hecho apuntan los índices positivos, como podemos notar, básicamente en tipo de cambio no ha pasado nada. ¿Qué está esperando el mercado? Pues que el señor Mario Draghi salga con unas bajo la manga y anuncie, como hemos venido comentando, un nuevo programa de estímulos. Mañana tenemos junta de Banco de México, Luis Lauro. No creo que haya ningún movimiento en cuanto a la tasa de referencia, no creo que haya cambio en torno a la política monetaria aquí en México. Simplemente, bueno, pues veremos una decisión y un comunicado, pues quizás basado en que todavía el crecimiento es débil, basado en que las expectativas se han venido corrigiendo y que la inflación de alguna forma pues comienza a entrar en una zona de control y que pudiera quedar ligeramente arriba del 4 o ligeramente abajo del 4%, lo que es la meta oficial. Y también mañana conoceremos el dato del empleo en Estados Unidos, que ya ayer ya salía una encuesta privada y un dato cercano a lo que pudiera ser la cifra oficial de mañana. Y de nuevo se espera un número por arriba de los 200 mil empleos creados, lo cual confirmaría, pues lo que hemos venido también comentando, que sí, lo único que está bien y lo único que sigue creciendo y que sigue estando pues a muy buen ritmo es definitivamente la economía norteamericana, Luis Lauro. Yo te diría que es básicamente lo más importante en la agenda de negocios. Y bueno, simplemente comentarte que las presiones sobre el tipo de cambio pues no ceden y no ceden porque también los precios del petróleo han rebotado ligeramente, pero no gran cosa. Y por otro lado, pues las tasas en Estados Unidos que hemos venido platicando y que han aumentado, pues han propiciado este regreso de flujos, devaluando prácticamente al resto de las monedas y viendo muy fuerte el dólar norteamericano. Así es. ¿Qué comportamiento podemos esperar tras esta alza del dólar, Juan? Yo te diría que en el corto plazo de mucha incertidumbre, en el corto plazo definitivamente no estamos esperando ver ningún repunte ni del peso, es decir, una fuerte apreciación. Yo creo que en el corto plazo ver niveles entre 14, 10 y 13, 90 es más o menos lo que deberíamos de esperar. No podría yo descartar una baja más abrupta o una alza más abrupta, pero sí creo que se va a quedar caro en el corto plazo, Luis Lauro. Y en el largo plazo, en el mediano plazo, ya entrado en el 2015, pues sí vemos un equilibrio de 13, 40 y 13, 50. La gente de la auditorio dirá, ¿en qué se basan para decir 13, 40 o 13, 50? Bueno, pues nosotros tenemos modelos económicos y de equilibrio en el que tratamos de sacar la justa evaluación de la moneda, ¿no? ¿Cuánto debería de valer un peso? Quitándole la especulación, quitándole cuestiones de sentimiento, quitándole lo que el mercado hacia adelante puede prever y simplemente ver datos duros para ver en la economía cuál es el valor justo de la moneda. Entonces, se ubica entre 13, 40 y 13, 50. Si empezamos a ver más flujos y llegada de inversión a México, por ejemplo, por la fase 1 de la reforma energética, pues no descarto que pudiéramos incluso ver niveles por debajo de 13, 40, ¿no? Pero yo creo que de momento y en el corto plazo, desafortunadamente vamos a tener un tipo de cambio alto. Así es. En este caso, Juan, bueno, utilizando mi lógica, en este caso vemos que si el dólar se está fortaleciendo ante todas las otras monedas, estamos hablando que las empresas estadounidenses o el gobierno es el momento ideal para hacer inversiones o para comprar insumos. Pues sí, mira, y además mucha de la inversión que hemos visto que ha llegado producto de las buenas tasas de interés que ha ofrecido México y de las finanzas públicas sanas que tenemos, pues ha llegado fundamentalmente de Estados Unidos buscando estabilidad y buscando un mejor rendimiento. Muchas empresas, y eso lo hemos visto en estas últimas dos semanas y muchas inversiones globales, pues han venido y han aprovechado esta coyuntura de convertir sus dólares arriba de 14 pesos y tus dólares los conviertes a pesos con un tipo de cambio alto y ganas tasas mayores a lo que podrías ganar en Estados Unidos. Lo único que te puede detener en un momento dado es que digas, bueno, pues es que como el tipo de cambio ahorita está muy incierto, no los quiero cambiar a 14 porque pienso que se puede ir a 15. Por eso no cambia más gente, digamos, de dólares. Ahora, hay que recordar que no ha habido ninguna intervención por parte de la autoridad aquí en México porque es un fenómeno global y no tendría caso gastarnos las reservas que tenemos en Banco de México que son más de 193 billones de dólares en un fenómeno global. Si fuera un tema local, quizás veríamos mucha más decisión y mucha... veríamos actuación incluso del Banco de México subastando dólares para tratar de apuntalado al peso y bajarlo. Y por otro lado, pues comentar que esto es producto de tener una moneda libre y esto es bueno, esto es bueno para la economía, esto es bueno para el país. No tener un tipo de cambio fijo y no tener que estar financiando la diferencia del valor real. Aquí nadie se ha gastado un quinto ni un peso en financiar el hecho de que hoy esté a 14.10 y, por ejemplo, que estuviera en la ventanilla a 13.50, pues alguien tendría que estar poniendo 60 centavos. El hecho de tener una moneda que flota, pues es una medida acertada y, bueno, pues tiene esta desventaja, que como flota, evidentemente se presenta la volatilidad de vez en cuando. Ahí lo tenemos para todo nuestro público. Juan, te volvemos a escuchar antes de las 9. Muchas gracias. Por supuesto, Luis Lauro. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Musi de CISO. Somos a Musi.